Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato Controla tu gato Loquita pasó el rato Coro con los capos Yo soy la que mato Coro con los capos Loquita pasó el rato Controla tu gato Coro con los capos 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 La de Montera es Mayola La de Montera es Mayola La de Montera es Mayola La de Montera es Mayola